Bueno, ¿podemos hacer la masa? Vamos a hacer masa de pizza. Una opción para hacerlo fácil es harina, agua y sal. Vamos a hacer la... no, la agua acá. ¿Qué pasó? No, estaba, no quería manchar, pero no se va a manchar mucho. Sal en el centro, agua. Bien. Un chorrito de aceite. Perfumás con el aceite de oliva o otro aceite podés hacer. El aceite también te va a dar un poquito más de crocantez en la masa de pizza. Vamos a ir mojando, mezclando ingredientes. Primera etapa en cualquier masa, hidratar la harina. De eso se trata. Después vemos si se amasa o no. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, cuando ya mezclamos un poquito, esta es la levadura. Levadura de cerveza. ¿Sí? Ahí. Esta es la que va a fermentar y va a ser posible que la masa después tenga sabor. Ajá. Como el miga, que estén los agujeritos adentro, como cuando compran el pan. Se lo debemos a la levadura. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces ahora a unir todo. Ok. ¿Se entiende, Gabo, lo que yo explicaba del bowl al principio, que no lo llegué a explicar porque no lo hice? Metés todo en el bowl y no ensuciás nada. Perfecto. Metés todo y después recién pasás a la mesada. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Pero a usted le gusta así como despargada, ¿no? A mí me gusta más chancho. Bien. ¿Eh? Escribió Aide de San Nicolás. Aide. Nos mira todas las mañanas con sus hijas y se divierte mucho. Bueno. Dice que sos un capo en la cocina. Gracias, Aide. Un beso. Ariel está re fuerte. Dice Andrés. Ajá. Ajá. Andrés. Mentir. Te lo juro. Andy. Para los amigos. Ah, Andy puede ser hombre o mujer. No, pero el nombre del mail pone Andrés y el apellido. No, bueno. Después si quiere le pasa el mail. Pásenelo. La verdad que está todo bien. Ariel está re fuerte. Eso, a mi gacho le digo. Bueno. ¿Qué problema hay? Usted gusta a hombres y mujeres. Porque eso termina en... Es un admirador. ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Gusta a hombres y mujeres por igual? Y sí, pero ¿qué tiene de malo? Muy bien. ¿Qué tiene de malo? Más bien. La verdad que si cocina y más o menos le gusta alguna de las recetas, dice, che, está bueno esto, qué sé yo. Nos escribió Noco Maikes de Junín de los Andes. ¡Guadiche! Que escribió Noco Maikes. ¿Noco Maikes? Sí. Que vive en Junín de los Andes, pero es de Córdoba. ¡Qué lindo Junín de los Andes! Sí. La verdad que es un lugar impresionante. Nos felicita, dice que se mata de risa por no decir textualmente lo que puso. Yo estuve en Junín de los Andes, fui soltero, digo, porque fui a dar una clase la semana pasada. ¿Y cómo lo pasó? Fue el día que empezó a dar los picos. ¡Qué trucha, tío! ¡Ey! ¡Mamá mía! ¿Se acuerda, Chino? Sí, sí. Usted estaba desenfrenado. El alcohol le hace mal, no hay que tomar. Así como toma usted cada tanto, Chino. Por favor. Usted ahora es un tipo casado. Ajá. ¿Eh? Estaba desnudo, se bañaba en el lago. Se baba a los lagos, cuando se metía. Bueno. ¡Qué barbaridad! A ver, masa de pizza. Ahí, ahí. Amasamos. Sí, golpeando. Esto, acuérdense, lo hago así porque está... Estoy haciendo una masa que no es muy firme a propósito. Ajá. Entonces, es la forma de amasar. Si no, la aplastás contra ella misma, la girás. Una le pasa por arriba. Es como descogotar el muñeco. ¡Ey! No se entiende. Es como un muñeco de un niño. No se entiende. ¿Eh? Tac, tac. Ariel, me parece que vos tenés una semana tremenda. Músculo. ¡Ey, negrito! Muy bien. Ahí está. Hermosa quedó. Masa lista. A ver, para que nos entendamos. Masa. Elástica, ¿ves? La colocamos en un bowl. Yo la tapo con un paño húmedo o un papel de estos filmes. Una vez que tenés la masa lista, esperás. Esto pasa en una hora dependiendo de la temperatura. Dobla el volumen. Es la misma masa, la misma cantidad que viste recién. Cómo creció Ariel. ¿Y? Tremendo. No sé, lo heredé de papá. Y Andy, ahora dijo... Sí. Mirá, mirá. Para esto, 280 gramos depende el tamaño de la picera, el bollito que vamos a hacer. Ajá. Dividís. ¿Dividís? Dividís la masa y volvés, cuando fermentó, a embollar. Hacés estos bollitos. Ah, bien. ¿Se entiende? Sí. Ese bollito hay que dejar que vuelva a qué? A levar. A levar. No creces. Va a pasar esto. ¿Qué? Y lo mismo, vuelve la... Allá. La levadura se alimenta y vuelve a leuda. Hermosa. Una vez que está... ¿No me entiende, chino? ¿Qué? ¿Me entiende todo? Acuérdese que usted no es chino, chino, ¿eh? ¿Cómo que no es chino? No quiero problema. ¿De dónde es chino usted? ¿De dónde es chino? No se... De Santero. Se está aprendiendo a hablar, qué bueno. Se está aprendiendo entre el italiano. Sí. Que ya lo domina. Ajá. Usted dijo una palabrita en italiano. Scacciati. Scacciati, ¿por qué? Porque está tomando las clases con el chino. Sí. Scacciati, ¿le hace usted? Scacciati, por eso. Scacciati. Ay, 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 ay. Scacciati. Estamos con la pizza, Lielito. Bien. El bollito vuelve a fermentar y vos ya empezás a estirarlo de esta manera. No hace falta para lo amasar. Un poquito de aceite abajo. Estirás un poquito. Lo dejás cuatro o cinco minutos. Y así lo vas llevando. Así lo vas llevando hasta cubrir el fondo de tu... Uy, te la llevaron, ¿verdad? Hasta cubrir el fondo de tu... Asadera. Asadera o pisera. Pisera. Pisera al horno. Horno fuerte, diez minutos. Si querés prepisas con tomate. Hoy la pizza esta va a ser una pizza blanca. No tiene tomate. Con tomate, pintás con un poquitito de salsa de tomate al horno diez minutos. ¿Cómo sabés si está listo o no? Sí. Mirás el fondo. Mirás el fondo de la masa que se haya dorado. Así. A ver. Esta, diez minutos. Esta es blanca. Mirá el fondo. ¡Oh! Eso. Abajo, arriba está blanca. Si no te va a guiar el fondo. En cuanto está dorado, sacás y las podés congelar. Tenés pizza para cuando quieras. ¡Qué bueno! ¿Ok? Señores, ¿saben qué? Miren. Esto es leche. ¿Cuánto tiempo tengo? A ver. Bien. Esto es leche. Sí. Eso es manteca. Esto es harina. Manteca y harina. Bien. ¿Cómo la bechamel? Jugo, manteca, agrego harina. La bechamel. Esto vamos a hacer una bechamel para la pizza de espinaca que en un segundo vamos a armar. Ojo, espinaca con un montón de cositas. ¡Qué rico! Una vez que está nuestra pasta, que se llama roux, es el estesante, retiramos del fuego. El fuego está parado, la leche está caliente. Agrega un poquito de la leche. Otro poquito. Desaparecen los brumos. ¡Qué rico! Ahí. Vuelvo al fuego y te vuelve a hervir. Cuando vuelve a hervir, tengo la salsa de bechamel. ¿Qué condimento lleva la bechamel? Vemos cada. Básicamente, sal. No es moscada y capochones. El mini y el maxi. El capochones, el que tiene el chino. Capochones. Capochones. Ajá. Mezclamos, hierve y salsa de bechamel lista. Qué bueno. ¿Se entendió? Sin grumos. Muy bien. Si tenemos la bechamel lista, entonces sí. Vamos ya a estar terminando. ¿Eh? Pero, pero. Ahí está. Bechamel. Dime Rubén. Bechamel mucho. Y dime algo más. Su turno ha terminado. Su turno ha concluido. Dale. Ok. ¿Te está contando la vida? Mira. Qué bueno. Qué bien. Me gusta que esté así concentrado. Ah, bueno. Me encanta. Muy bien. Ahí está. Bechamel lista. ¿Se ve? Salsa blanca, salsa de bechamel. Perfecto. Ahora, nos vamos a ir a la pausa y después de la pausa, con todo esto que tenemos acá, vamos a armar nuestra pizza de espinaca gratinada. Pero antes de irse, por favor, preste mucha atención a este mensaje. Censo Nacional 2010 de Población, Hogares y Viviendas. El 27 de octubre, feriado nacional, contestale al censista. www.censo2010.indec.gov.ar Bicentenario, Presidencia de la Nación.